Usar pellet, gas, parafina o leña, esa es una pregunta que se hacen los temuquenses y padrelas casinos. Saben que usar leña podría ser riesgoso, este año ya van 13 jornadas de restricción y 358 sumarios sanitarios, cursados por fiscalizadores de la Ceremi de Salud. Para derribar mitos y proponer soluciones, se realizó un seminario en torno a la leña. El problema, dicen los especialistas, es que la leña está olvidada por la ley. Desafortunadamente, la leña aún no es reconocida oficialmente como combustible en nuestro país. El Ministerio de Energía ya nos informó que el proyecto no lo va a presentar este año al Congreso. Entonces, ahí es donde necesitamos que nuestros representantes, los representantes de la región, hagan presión para que esta anhelada medida se concrete. Leña y políticas públicas, desde una mirada ciudadana, era el nombre de este seminario, organizado por la Municipalidad de Temuco, el Consejo de Certificación de Leña, además de la Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur. Me interesa realmente en este seminario dar una mirada más crítica respecto a las políticas públicas que se han estado diseñando a partir de lo que es la contaminación atmosférica en su contexto general, pero en su particular en lo que tiene que ver el uso justamente con lo que ha sido la leña, como de alguna manera con algunos mensajes que nos entrega el Ministerio del Medio Ambiente, vemos que se está maltratando la leña en vez de estar promoviendo los usos de la leña. Hemos trabajado en el tema de la adentro de energía, es decir, el trabajo con la sustentabilidad de los árboles para que se conviertan en energía calórica y para poder calefaccionar nuestros hogares. El tema aquí es un trabajo también, lo hemos comentado largamente con los profesionales de este tema, que es un trabajo en el mediano y largo plazo, no es tan simple. Es tarea de todos contribuir con la calidad del aire de Temuco y Padre de las Casas, pero según estos especialistas, un rol determinante tienen las autoridades encargadas de decisiones y políticas públicas.